¿Qué es el periodismo? No es común decir no a lo que hacemos, pero sí la exigencia de pedirnos más, cada vez más, para lo cual es necesario rigor el estudio, es despertarse todos los días preguntándonos qué podemos realizar en función de ser mejores en el periodismo que hacemos. La siesta, el dormir, el achantarse, como se suele decir de manera popular, no tiene nada que ver con el periodismo que nosotros necesitamos. Tenemos que estar atentos a lo que dicen los otros. Los otros son los enemigos, aunque se vistan de seda, aunque a través de la banalidad y de las industrias culturales traten de representar lo mejor del mundo, y está la responsabilidad de nosotros crítica ante ellos y ante las cosas malas que hacemos nosotros que necesitan necesariamente una función crítica, diaria y participativa. Gracias.